La cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesa de adobes No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi veloño Una serenata Por la madrugada Música 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 Cuando ya mi cuerpo Fueste junto a la tumba Música Lo único que pido Como despedida Música Que las cuatro esquinas De mi sefoltura Como agua bendita Que rieguen tequila Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi veloño Una serenata Por la madrugada Música Música Música